¡Gracias, Emma! ¡Gracias, Emma! ¡Gracias, Emma! ¡2024! ¡Plazo Alvera! Y en dos meses se acerca la fiesta de San Simóncito ¡Uy! Una vez que le veía a Don Barté y la corda de Martín y para toda la gente ¡Plazo Alvera! ¡Uy! ¡Plazo Alvera! ¡Plazo Alvera! ¡Y en Saladín! ¡Plazo Alvera! ¡Plazo Alvera! ¡Plazo Alvera! ¡Plazo Alvera! ¡Plazo Alvera! ¡Baila, baila, 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 baila Muzano Después de 15 canciones Para que se prepare No más Igual ya calentando